¡Suscríbete al canal! Lo que tenemos que hacer es conseguir las esferas del dragón en la misión de explosión amekiana, en esta misión solo debemos derrotar a Freezer antes de un minuto y luego a los patrulleros del tiempo que aparecen, les recomiendo no derrotarlos de golpe sino a los 3 de uno en uno para tener la mayor posibilidad de obtener una esfera, habrá veces en que les den una o dos esferas y otras en las que no les den ninguna, sin embargo esto no importa, ustedes sigan haciendo la misión hasta que les den las 7 esferas. Una vez que hayan obtenido las esferas del dragón nos vamos al altar del dragón y ahí pedimos nuestro deseo de quiero medallas, nos dará 200 medallas TP, luego nos dirigimos a cualquier tienda y vendemos nuestras insignias de Mr. Satan, estas nos las dan en caso de que no nos den las esferas del dragón en la misión de explosión amekiana. Con el dinero de las insignias y las medallas recolectadas por las esferas del dragón nos dirigimos con el Namekusi que se encuentra entre las misiones secundarias y las tiendas, él nos subirá de nivel a cambio de una cantidad de dinero y a partir del nivel 80, nos empezará a pedir medallas TP, por eso es importante pedir las medallas con las esferas del dragón y no dinero, ya que podemos conseguir una buena cantidad de dinero repitiendo la misión de una explosión amekiana una y otra vez. La cantidad de dinero y medallas requeridas para subir de nivel aumentará conforme mayor será nuestro nivel, por lo que deberán repetir este procedimiento varias veces, pero si lo hacen como lo expliqué en un día llegarán fácilmente a nivel 99. Sin más soy Rascali y espero les haya servido este tutorial.